Muy buenos días amigos, estoy aquí con cara de caos y empezando otro vlog desde el carro que ahora no sé, ahora me provoca empezar los vlogs acá pero acabo de salir de clase de yoga como vieron, anoche estuvimos afuera hasta tarde entonces me desperté así como tengo que ir al yoga y nada, me fui a mi clase de yoga y estuvo divina, pero anoche se me prendió la luz del carro del caucho, de los cauchos que no tiene aire y yo le he puesto caucho a mis aires, aire a mis cauchos, todavía estoy dormida, 10.000 veces, nunca he tenido problema y ahorita lo medí, estaba abajo efectivamente y le voy a poner aire, pero en vez de entrarle aire como que se escapaba más entonces ahora tengo menos, no quise seguir intentando porque dije, o sea, ¿cómo hago? no entonces tengo el aire de los cauchos bajos y a mí tener, yo sé que hay gente que vive con las luces del tablero del carro prendidas a mí eso me genera demasiada angustia existencial, no puedo, entonces dije, bueno, tengo que hacer un par de diligencias estoy llegando ahorita a Home Goods para comprar unos, a ver si consigo como unos envases de vidrio para algo que voy a hacer más tarde y para como guardar comida también y después tengo que ir a Trader Joe's a comprar comida que no he ido como en dos semanas así que ese es el plan de ahorita, después en la tarde voy a estar en la casa y voy a hacer un vlog súper cozy y súper relajante y la idea era que toda la vibra del video fuera cozy y relajante, pero así es la vida real estoy estresadísima por el caucho yo sé que es una tontería, yo sé que uno puede manejar que si un par de días con la luz de los cauchos prendidos y sé que también el tema de la luz del caucho es porque bajó mucho la temperatura cuando baja la temperatura el aire se compacta más, entonces los cauchos te piden más aire en fin, que la cosa es que no me gusta tener la luz prendida, entonces voy a hacer las dos diligencias que tengo que hacer me regreso a la casa y le dije a Greg que por favor me ayudara como que ve conmigo a la bomba de gasolina porque no entiendo si estoy haciendo algo mal o sea, yo esto lo he hecho mil veces no sé amigos, cosas de ser adulto que no son divertidas ser adulto es cool en general, pero hay muchas cosas que quisiera tener a alguien que me hiciera ese tipo de cosas entonces bueno, pero uno quiere ser una mujer independiente, uno hace sus cosas pero de verdad intenté y no sé qué pasó, así que bueno, vamos a ir a HomeGoods a ver si consigo los containers que estoy buscando y después a la casa o sea, yo no puedo creer que yo grabo con estos pelos así amigos, o sea, perdón yo sé que uno debería ser más arregladito, pero acá voy a salir del yoga ok, ahora sí, vamos no sé, vamos vamos a sacar las cosas de Trudy Joe's rapidín guardar todo en su sitio y ya quiero comer, quiero comer algo y después empezamos con la tarde, relajante mentira, tengo que ir a ponerle el aire a los cauchos y después relajación miren, compré Dragon Fruit que nunca compro y me encanta y estaba mucho más barata que donde normalmente donde normalmente la venden así que estoy demasiado emocionada creo que mañana la puedo picar y de resto, cosas muy normales que amigos, me hice tengo que deslimpiar la cocina y organizar pero bueno, me hice un poquito de arroz que tenía congelado, tipo frito voy a ver algo de tele mientras disfruto mi almuercito y yo los veo en un rato decidí cambiarme de ropa ponerme cómoda, no me maquillé ni nada porque en realidad el plan de hoy es muy chill y dije, aunque esté blogueando aunque esté me esté viendo la cara hoy es un día que quiero disfrutar para hacer cosas que disfruto así que terminé de almorzar vi un ratito tele le respondí a mi mamá que no saben amigos cumplió 70 años en estos días y de regalo se fue a Canaima ella nunca había ido su sueño era ir al Salto Ángel y nunca había ido con mi papá nunca pudieron hacerlo y dijo tomó la decisión así que una semana y dijo me voy y se fue sola o sea con un grupo un tour y tal pero se fue sola y acabo de apuntar las fotos de ella en el salto y está tan feliz que o sea se contagia y es muy lindo no tiene mucha señal así que no hablado con ella pero qué lindo que dijo o sea estoy cumpliendo 70 años y no lo hago ahorita ¿cuándo lo voy a hacer? lo voy a hacer y mi mamá es demasiado echada para adelante mi mamá se ajusta a lo que venga entonces estoy demasiado feliz por ella eso me puso muy contenta pero bueno entonces quería aprovechar una tarde chill lo que quiero hacer ahora es creo que les comenté en otro vlog voy a hacer pan vamos a hacer pan juntos por primera vez estoy demasiado emocionada tenía mucho tiempo queriendo hacer pan había visto varias recetas en YouTube que de hecho todavía hay una que quiero hacer a ver si logro hacerla porque es cool pero vamos a empezar con lo más básico entonces busqué en la página donde compré como todos los ingredientes se llama King Arthur y hay una receta que mi hermano me mandó una receta pero me la mandó incompleta yo no entendí lo que me mandó y dije no lo voy a fastidiar otra vez le pregunto ahorita estoy haciendo una que se llama The easiest love of bread you will ever bake esto es como te dicen como lo más básico de lo más básico de lo más básico así que creo que es un buen lugar para comenzar es súper poquitos ingredientes voy a limpiar la mesa de acá del comedor y aquí voy a hacer todo creo que el espacio es mejor que la cocina como tal así que estoy muy emocionada abajo les dejo todo el inqueado que sí la receta y todo eso y bueno vamos a ver qué tal mi primer pan en la vida soy toda una señora pero me encanta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, y mientras el pan se hace voy a recoger el desastre que hice, yo tengo que esperar hora y media así cubierto en plástico, acá tengo todo lo que me voy de la mesa, y mientras tanto, esto fue lo que compré en Home Goods, es lo que quería comprar, son como unos containers de vidrio, más grandes que los que tengo, para guardar las harinas, porque compré muchas harinas y no tenía donde guardarlas y no las quería dejar como en la bolsa, así echando harina por todos lados, así que voy a guardar esto, voy a limpiar la cocina, voy a recoger, voy a hacer esas cosas, tengo que esperar entre una hora y dos horas, así que puse un timer de hora y media para que el pan esté listo y ya después toca ponerlo en el horno, y bueno, voy a ir haciendo estas cositas, mientras tanto, ¡ay! también compré otra cosa en Home Goods, compré unos manteles, déjenme mostrarles, compré estos manteles, me parece que están lindos, mis manteles estaban ya súper dañados y dije, ¡ay! voy a comprar un set de manteles, porque la verdad es que en Home Goods todo está a súper buen precio, así que eso, compré un set de cuatro mantelitos así redondos y oscuros para que no se note el sucio y compré estos contenedores, así que estamos listos para limpiar, recoger y después poner nuestro pan en el horno. Amigos, hay una alarma en algún apartamento, hay alguna cosa que suena y suena y suena y nadie apaga esa alarma, lo cual es preocupante porque si no hay nadie en el apartamento para apagarla, es que en verdad hay humo o hay algo, no sé si la oyen, pero ni siquiera sé si es en mi edificio o no, pero bueno, el pan está otra vez inflándose un poco más y ahorita estaba adelantando y anotando los gastos que tuve hoy, tanto en automercado, estacionamiento del yoga y en Home Goods, en mi hojita de Excel, saben que la llevo a diario, así dice que hoy no voy a gastar más nada, así que la llevo, miren, al día para saber exactamente cuánto gasto, en qué gasto, este mes me he pasado bastante de presupuesto porque, bueno, Venezuela, las actividades que hicimos en Venezuela, en fin, fue un poco desajustada la cosa, entonces, bueno, que estoy aquí ajustando mi hojita de Excel, ajustando todos mis gastos, ajustando todas mis cosas, abajo se las dejo linkeadas por si quieren organizar financieramente y alcanzar todas sus metas financieras porque yo siento que tener una hoja de Excel así ya diseñada, ya lista para usar, ayuda mucho a hacer tracking y a llevar nuestras cuentas muy al día para que no se nos pase nada y sepamos exactamente cómo usar el dinero de forma más inteligente, así que, bueno, abajo se las dejo linkeadas, pero sí, eso es lo que estoy haciendo ahorita, mientras espero que el pan esté listo y mientras espero que deje de sonar esa alarma, Dios mío, ¿por qué? ¡Vecinos! ¡Vocinos! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Entonces estaba poniendo el agua. Ya había metido el pan en el horno, pero el horno estaba abierto. O sea, estaba la puerta abierta. Y explotó esa cosa. Y salieron volando los vidrios. Así que obviamente no puedo comer ese pan. Igual lo dejé en el horno para por lo menos ver cómo visualmente se vería. Y picarlo y ver cómo quedó la textura. Pero sin manipularlo mucho. Obviamente sin comérmelo. Porque yo no sé hasta dónde estalló el vidrio. Y estoy esperando para... Limpiamos el horno así. Los pedazos de vidrio se sacaron. Me falta limpiar toda la cocina. Porque obviamente hay astillas de vidrio por todos lados. Tengo que limpiar súper a fondo. Así que mi noche relajante... ¿Qué hora es? Ni siquiera sé qué hora es. Son las 6 de la tarde. Mi noche relajante. O sea, lo bien lo voy a estar como por lo menos una hora y pico. Limpiando la cocina. Limpiando los pisos bien limpios. Greg salió del cuarto. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y yo como... Sí. Entonces ya me dio como 5 abrazos. Porque le digo, estoy muy triste. Porque mi pan era mi actividad relajante. Estaba emocionada por probar el pan. Y el y que valiente también estaba emocionada por probar el pan. ¿Sabes? Eso no es seguro. Como que tú deberías saber que... Echarle agua caliente a un vidrio no es buena idea. Y yo como que... Pero estaba siguiendo las instrucciones. Entonces, bueno, ahora estoy un poco triste por mi pancito. Y Greg me ha dado como 5 abrazos. Porque estoy triste. Pero gracias a Dios, yo estoy bien. Saben como me quité el suéter que tenía puesto. Gracias a Dios, yo estoy bien. ¿Qué es? ¿Qué es? Nada. ¿Quieres decir hola? ¿Quieres decir hola al vlog? No. Oh. ¿Para mí? Sí. No. Ay, Dios mío. Pero bueno, nada. Ahí me ayuda a recoger los vidrios. Me ayuda a recoger como la parte tal. Pero yo igual quiero como pasar limpieza bien. Sobre todo en el piso. Pero no pasa nada. Lo que digo, menos mal. Yo estoy bien. A mí no me pasó nada. Eso se limpia. Eso se arregla. El pan se hace otro nuevo. Y ya. No pasa nada. Hay mucho ingrediente. Hay mucho para hacer pan. Hay muchos fines de semana para hacer pan. Así que no pasa nada. No pasa nada. Así es la vida, amigos. Ven. Real. Podría haberle dicho, no, no pasa nada. Aquí está el pan. Pero no. Uno es real acá. Y eso fue lo que pasó. Así que bueno, vamos a esperar a que el pan esté listo. Sacarlo del horno. Después limpio todo. Vemos cómo queda el pancito por dentro. Para por lo menos saber si la receta nos gusta o no. Cómo queda textura por lo menos. Y ya. Eso es todo. Nos vemos en un ratito. Yo quería hacer que sí. Scrapbooking. Pero hoy no era el día. Me voy a dejar de quejar. Porque hoy no era el día. Gracias a Dios yo estoy bien. Y se aprendió algo. Se aprendió una lección. No hay que poner agua hirviendo en un Pyrex hirviendo. Sé que mucha gente me va a decir. Como Valentina, ¿cómo no sabías eso? Eso es súper peligroso. Yo sé. No me regañen. Ya aprendí la lección. ¿Ok? Gracias. ¿Qué día es este? O sea. Estaba. Estoy súper triste. Obviamente. Es una sensación rara porque no lo conocía. Pero acabo de leer que Matthew Perry. Que era Chandler en Friends. Se murió ahorita. Vi la noticia. Y fue como un. Un bajo raro. Porque obviamente. Es un actor. Uno no lo conoce. Pero creo que es la primera muerte de Hollywood. Que me duele. Más allá. Todas son muy tristes. Y todo muy duro para la familia. Pero esta me dolió en el alma. Porque él era mi favorito de Friends. Estoy a esto de llorar, amigos. Y digo. Bueno. Mi papá. Se fue hace un mes también. ¿Saben? ¿Saben? Con desisensible. Se me explotó mi pan. Estoy. Realmente triste. Pero bueno. El pan está listo. Vamos a sacarlo del horno. Y ver cómo quedó. No. Es tan hermoso. ¿Estás lleno? No. Es tan hermoso. No. Es tan hermoso. Es tan hermoso. Es tan hermoso. Es tan hermoso. Sí. Vamos a ver cómo quedó esto por dentro. Miren qué lindo. Lástima que de verdad. Así no lo puedo comer. Pero bueno. Lástima que de verdad. Lástima que de verdad.